Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Te dio tu cipresel No la dié a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Trago ese genio y loco Ya van a dar la ciencia Arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Eres niña bien Que hola Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas no las va a caernar La verdadera presión Una celos y el cuatro abierro Suer Esa Es rígida Y como siempre pariente Chula prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstele a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Que ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby Que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tu eres niña bien Que onda Esta siempre la noche Apagamos los dos el ser Baby Que onda Y en todita te conozco Baby Pésame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa Que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña Claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Y tu vato no sabe Y tu vato no sabe Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La neve está buena, me cuida la América Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el astro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Delicto peligroso, tu culo redondo ¡Papia! Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos Me seguimos y ya no quiero que yo loco En el astro bien coco, y me pongo bien loco En el astro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Es que sea infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cabra bonita Repone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá sabe de mamá Deca ven pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Mi nana creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo calvo en papatilla De mi cuerpo mojato Usted sabe nervios monta aquí Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta hablar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Barr 11 El deero La escritura Número La escritura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!